¡Hola! Esto se quedó blanco No sé qué desmadre No bueno ¿Hay alguien aquí? La pregunta es si hay alguien aquí ¿No? ¿No regresó? Sí, sí regresó ¡Hola, lobito! ¡Miren! ¡Hola, Carla! ¡Bienvenida! ¡Gracias por tu follow! ¡Ah! ¿No se activó el speak? Tu follow lo tengo de hace unos días Y muchas gracias Bienvenida aquí a... Bienvenida a casa No es que espérame Porque sí tengo el speak Pero como que todo se formateó De hecho está bien raro mi OBS A ver, se supone que ya debe estar el speak A ver Ahí está Sí, ahí está Además Además de que se actualizó Híjole, vamos a jugar con la nueva Nada más No Por los lols La planta carnívora Guillermo-RZ- Ah, las cartas hablaron de traición Y no lo puedes negar De traición Por cierto, buenas noches No hablaron de traición, Guillermo Se trabó mi celular y me metió Ah No bueno ¿Cuáles cartas, Memo? Ah, es que hace rato ¡Hola, Marcelo! Es que hace rato pasamos al stream de... No mames Y salió el que no queríamos Pasamos al stream de Pony Con Bananita Y le canjeé las cartas Que me leyera las cartas Y hablaba de cosas bonitas No de la traición Ah, no se ve nada ¿Cómo están? ¿Letras, Chelo? No mames No se ve nada con esta cosa Esto es bien fácil caer con las trampas ¿Cómo se jugaba esto? Eduardión bajo I guión bajo LH Para traición tenemos a Bicho Ajá Eso es verdadera traición ¿Cómo andas, Guillem? Está bien bonita la planta Pero no ves nada No mames No mames Híjole, soy muy fan de la planta Pero quiero que se vea Guillermo guión bajo RZ guión bajo A mí me las leyo igual y decía Gina hace traición así ahí y decía Tú que eres Ajá, ajá Decía que aprovechabas la oportunidad, ¿no? Sí, me imagino Ya subí mi pase Ahorita leo a Marcelo Una planta que saca otra planta Qué cosa tan más Eh, sí Tan más rara Guillermo guión bajo RZ guión bajo Marcelo dice Ya subí mi pase del Fortnite a 70 Mariana a 40 Y Pialor al 25 No mames Edward guión bajo I guión bajo LH Más raro es el de Floruga montando otro Floruga Ok Pues más que raro eso es como Como para adultos, ¿no? Yo no he podido subir el mío, Marcelo Dejé de jugar un día y ya siento que me quedé súper atrás Cosmo no va guión bajo Es una abominación como dice Lilo Edward guión bajo I guión bajo LH No mames Me refiero a la moto Edward guión bajo I guión bajo LH ¿Quién es Lilo? ¿Qué onda Cosmo? Bienvenido joven Casmo Estás en CDMX Sí, aquí estoy Pero pues ya me regreso el viernes Baby Peach Yo soy team Carla, yo soy team Rosalina Rosalina es mi Mi máximo Por eso no les dije nada Cosmo Porque pues ya me regreso Pero saben que no sería raro Que Gina no traicione eso Si sería raro Además no lo he comprado No he comprado el pase Un poco de destrucción el jueves Un poco de destrucción el jueves ¿De qué tipo de destrucción? A ver A mí ahí entró el Edward Este Un poco de destrucción No, deja que regrese Tenemos que ir por unos pulques Pero además estoy Debo contarles Que Cosmo Hizo una cosa así Súper Súper horrible Así Muy, muy, muy trágico Eso Eso que hizo Cosmo Sí es traición Eso del pase No sé si comprarlo La verdad Cuesta lo mismo Y es menos tiempo O sea Pues yo no Yo lo quiero Porque quiero jugar Con platanitos Cuando juegue con bananita Pero la verdad Es que ni Tengo que comprar O sea no me alcanza Tengo que Tengo que gastar Tengo que gastar Dinero Para comprar pavos Estoy pensando Incluso si compro El pase Quedan dos semanas Dos semanas No manches No Yo creo que no lo voy a comer Es que siento Que si no lo compro Me voy a arrepentir No lo sé Todavía me queda Una semana Para decidir ¿Para qué lo vas a comprar Si de todos modos La traicionas No la traiciono Nunca Tengo que jugar Jugar otro torneo Con ella Les voy a contar Lo que hizo La verdadera traición Que fue Cosmo Ya llevábamos O sea El evento De Pokémon Go ya lo teníamos Programado Desde hace un chingo El Safari De Ciudad de México Ay Salió un comercial Y ya no escuché Que dijiste De la destrucción No voy a platicar De tu traición De que ya llevábamos Esperando El Safari Desde hace meses Incluso Compré Mi pase Sin saber Si iba a venir A Ciudad de México Pinche pase caro Con eso Pude haber comprado Mi pase De Fortnite Y A la mera hora No fue Nos canceló Bueno No me canceló A mi Porque si se vio Al día siguiente Con Silvia Eso amigos Eso es traición Ajá Entonces Sigo muy enojada Contigo Cosmo No enojada Sentida Rompiste mi corazón Karma O sea Donde te regresas Entonces Voy a León Es que andaba Por allá Pero tuve que venir A la oficina Entonces ando Una semanita Aquí en Ciudad de México Es que soy de aquí De allí De todos lados Amigos Miren una planta Con otra planta No mames Que mal estoy jugando Esta cosa 12 No voy a seguir jugando Con la planta No me importa Así es Así es Compra el club Es que es eso Chelo Comprar el club A mi me gusta Porque en juegos La hacen más tierna Y noble Pero la más tonta Cada vez se la lleva Bowser ¿Tú qué sabes Carla? Tal vez le gusta Irse con Bowser No lo sé No lo sé Estoy muy enojada Estoy muy sentida Me dolió Me dolió tu traición Me dolió tu traición Cosmo Pero sí Del jueves te decía Que no creo Porque tengo que trabajar Y en la noche Ya quedamos con Bananita De jugar Fortnite Pero nada más Que regrese Nada más Que regrese Sé que al menos Diciembre Sí voy a estar acá Espero Y nos vamos Por unos pulques Y a una Quiero borrachera Me van a regañar Me van a regañar Porque justo con Marcelo sabe Que Te dan la skin Y la de diciembre Ah entonces Sí lo voy a comprar Me van a regañar Chelo Porque Chelo Sabe que Me enfermé Ah bueno Dejé de hacer stream Ya les debía Harto chismecito Estoy como Necesitaba Platicarles Tantas cosas No hice stream De cumpleaños Y no hice stream De antes de irme Porque me enfermé Me puse muy malita De la gripa Muy malita Pero no quería tomar No tomé De hecho no tomé Medicamento Por el hígado Pero dicen que Qué tal la borrachera Pero es que la verdad Prefiero la borrachera A tomar medicamento Y la verdad Sí tengo ganitas De peda De sembrina Porque además Ya ni siquiera Se va a poder Peda en la oficina Entonces La verdad Es que sí tengo Sí tengo Sé de la mala No mames Entonces Una borrachera No creo que Chupi stream Pero sí una borrachera De cervecitas Y al día siguiente Irnos por unos pulques No Cosmo A curarnos Ay Tomé unos pulques Que trajo la familia Uff En una de esas Si nos le pagamos Yo pago Yo pago No pues yo pago Yo puedo poner ahí Algo Y podríamos Organizar algo Podríamos Bueno No posada Porque posada No mames No posada Porque la verdad Es que no tengo Ni espacio Pero Podríamos organizarnos Vernos con el Dark Vernos con Bananita Unas licuachelas No me gustan Las licuachelas Carla Mira Debo de confesar algo Soy purista De la cerveza La cerveza Me gusta Sola De hecho Ni con limón Me gusta mucho La cerveza Sola Entonces El que le pongan Chamoy Y gomitas Apenas cuando Nos vimos Con César Te dije que tú También O lo pensé Nada más Pero dije Que tú También Bananas Este Dark Tú Guille Que no sé Si te hagas Del rogar Para vernos No mames Llegué en último A huevo Chupi No Chupi stream En la posada Del tío Ahí va a ser Chupi Es speak Si sorry Chelo TTS Es del César No más Pero Chelo El comando Es speak No tomaré Enferma Y no volver a tomar Un chingo Exacto Irmelas tomando Con calma O nos empezamos También Porque no sale Ninguno de los nuevos No Este Ah Si en la posada Esa va a ser Otra cosa Pero esa Esa queda Esa queda En otro canal Pero no La verdad Si quiero Si quiero Una borracherita Tengo 20 pesos Pues mira Se arma tu pasaje Porque no sé Donde vives Y yo creo Que tendremos Que buscar algo No como en tu cumple Eso no va a volver A pasar Mojitos Si Mojitos Si le entro Es dulce Y no Me he puesto Borracheras Con mojitos Que he dicho No gracias Tendría que ser Cerca de la bananita Entonces más bien Esos 20 Pues para tu pasaje Guille Si quieres Pero mira Con unos cartones De cerveza Eso se arma Chido Y no No como a mi Cumple Marcelo Juro que eso Eso no volvió a pasar O sea No tan rápido No Eso si fue Una burla A mi persona Yo creo que Con calma ¿No? Yo digo que Tomándonoslo Con calma ¿Qué onda Con la cabeza De castillo Ese Ese Mike Pero mira Unas chelas Unas chelas Se arma bien Ya si quieren Pues una botella De tequila No No tengo Pero Vemos Si conseguimos Una Guillermo Guión Bajo RZ Guión Bajo Yo le entro Casi a todo Menos al tequila Es que el problema Es regresarme Porque vive Bien lejos La bananita No Sería algo Cerca Algo Por Por el norte De la ciudad De México Más bien Yo no sé Tú Hasta dónde Vivas Pero mira Yo te puedo Dejar en el metro De toreo Y ya Y te mueves A donde sea Guillermo Guión Bajo RZ Guión Bajo Todos son Del norte Yo soy Todo del sur Todo del sur Chal Si La verdad Es que si Somos más Del norte Del noreste Caliente Pregúntale Al Ahorita te leo Carlita Ya te vi Pero ahorita te leo Pregúntale Al Más al norte Más al norte Que el buen Rob Imposible Pero si hemos ido Hasta allá Que no vayamos Aquí a la Hermana República De Tlanepantra La que le entró En sí A todo Que tenga Que ver Vino Tequila Etcétera De cerveza Casi no Pero si me invitan No digo que no Pero la que le entró Más es Barrilito Gracias Guille La barrilito Es buena La barrilito Es buena Pero además Tú dices Que en Licoachela ¿No? O sea Si te la prepara No le haces El feo A nadie No mames Pinche cole Esta planta No me deja ver Uy bueno Un cuarto No estuvo mal Es que no la pensaste bien Exacto No me di Dice que exacto Y yo digo Que la neta El tequila Me pone mal No hombre El tequila Es la ¿Cómo? Si es creptonita ¿No? Del Del Guille Amsterdam Chinga Que ese no es Ah Pero el pulque Ah Que pinche Sabroso Ay si La verdad Es que si Yo soy muy fan Del pulque Me gusta Lo disfruto Mucho Esto no es Detedor Es una O sea Es que si Yo los me personal Aquí hay que decir No es No es acá arriba, acá, hola, hola hola híjole, a mí lo que, yo la bebida que evito a toda costa y que me dio mucha risa cuando supe que con eso lavaban las botellas de ¿esta es de las nuevas? que con eso lavaban las botellas de whisky es el vodka ah, ¿ya pagó? ah, mira, ¿quién como tú? yo no sé qué es eso aunque me acaba de llegar el aviso de que tengo que volver a hacer mi revisión de impuestos que me voy a ir al tambo, dice Twitch si esta es de las nuevas ¿o no? no, sí, yo digo que sí es que incluso las anteriores las jugué muy poco no, bueno, el edward ya se la sabe de todas, todas guillermo-rz- yo dejo que me quite una parte para que el SAT no me caiga híjole, pero no sé si incluso eso sea válido porque al final no estás pagando tus impuestos locales no, a mí la ventaja es que yo sí o sí tengo que hacer mi declaración como señora Godin hago mi declaración anual para que más bien me regrese mi dinerito el SAT guillermo-rz- regresar es un decir sí, no me imagino a qué te refieres no, sí me lo regresa pinches fiestas de Mario Tour horribles la verdad es que están bien feas mejor una fiesta de puro pajarete ¿qué es el pajarete, Carla? eso me asusta no, pues no creo que ninguna de esas es nueva edward-i-lh esa de Amsterdam es de la Ola 4 ah, de la Ola 4 no, hombre, pues no guillermo-rz- cuando tenga que hacer algo así te escribiré para que me ayudes yo la verdad no le entiendo mucho y eso que lleve contabilidad en la vocacional que no lo has probado y eso que es mexicana a ver, cuéntame qué es el pajarete no me suena Guille, ¿tú sabes qué es el pajarete? mira, de contabilidad creo que la ventaja es que el SAT ya te hace todo yo soy bien mala para la contabilidad y soy contadora anexado ¿quién es Ivette? lo vato mira, yo la verdad yo soy contadora odio los impuestos no le entiendo y la ventaja es que sí yo sí te ayudo porque básicamente ya todo lo hace la página el SAT ya esta está diferente el SAT su herramienta ya hace que cualquier persona pueda hacer la declaración no tienes que ser contador ni saberlo solo necesitas facturar el pajarete se escucha muy de coiso o alboreo muy alboreo yo sí creo que carga nos está alboreando no hay nada 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 oye esa madre casi me da No, hombre Por si sí o por si no No, mami No, Carla Es como para ser Planas, ¿no? Yo, tú, él El verbo pajarate Pajarete Eso no suena para nada agradable ¿Se te antoja? ¿Se te antoja, Memo? ¿Ese pajarete? Me parece súper raro que se llame Pajarete la leche de vaca No, mami Recién sacada con tequila Prefiero chupar, Kito, gracias No, hombre Eso suena a puro albure con esta que menciona Carla Ay, no se me antoja dar tequila con algo así No sale ninguna de las nuevas Ay, Carlita Tus mezclas raras No, pues mira Habría que probarlo Bien preparado Yo digo Guillermo guión bajo RZ guión bajo La chela con yakul Guajala El yakul No se me antoja con nada Ni solo Es bien raro Me acuerdo que nos lo daban cuando estábamos malitos de la panza No, no, no Yakul con chela Yo creo que te hace vomitar, ¿no? En cuanto lo pruebas Este ya se trabó Nos va a sacar Guillermo guión bajo RZ guión bajo Ah, perdóname Pero no digas mamadas Que no te gusta el yakal Además creo que es como la La hipotenusa, ¿no? No me gusta el yakul El yakul El yakul Busca yakul Es que es una bebida Con lactobacilos No me gusta el yakul Pero sí me gusta el pulque, ¿no? En fin, la hipotenusa No, no me gusta Sabe raro Te deja una sensación bien rara en la garganta Es lactobacilos, ¿no? Algo así dice Es una bebida rara Es una botecito así chiquito Que además dicen que es por azúcar Oye, César Ya, entrale A la virgen de Talpa ¿Dónde es Talpa? Yo digo que Carla Nos está albureando Y ni siquiera estamos entendiendo César, ¿a ti se te antoja El pajarete? Ah, sí, sí suena Que se aprendió Los comerciales El guille No, hombre Ya, entrale, César Para que no digas Que no te aviso Y que no invite Y la chingada Oye, y además Te mandé mi mensaje O sea, programé mi mensaje De que tendieras la ropa Y me ignoraste Menos mal Que sí usas El telegram Ah, sí Me aplastó La piedra El tío Porque dejé programado Mi mensaje La neta No Guillermo Guión bajo RZ guión bajo Le voy a mandar Mensaje A una morrita Que me guste Y le diré ¿Quieres de mi pajarete? ¿Quieres pajarete? ¿Quieres pajarete? Y ya después Le mandas la imagen De la bebida De la bebida No, del pajarete Eso cuenta como acoso El tío César juega Pero me pusiste En el mensaje Tiene ropa Sí, oye, mamá Creo que lo copié Creo que le copié Copié y pegué Pero no me dijiste nada O sea, me ignoraste RZ guión bajo Ah, de la bebida Avísame antes Ya la cague Asterisco Cancelar Mensaje Asterisco Es lo bueno Que ya se puede recuperar ¡Pinche piedra! ¡Nambre! Si buscan que es Pajarete Híjole, Carla Temo que me puedan salir Muchos resultados Además dices Una Pero es uno ¿No? Un pajarete Ufas Que próximamente Los trims de Guillermo Será anexado Anexo El pajarete Es un vino Licoroso Muy fino Y delicado Resultado originalmente De la combinación De vino Con arrope O sancho Sancho Iba a decir Chancho No, yo No, no, no Me banea Ah, no hay Links Híjole, Carla Está muy raro ¿Cómo te te dicen? ¡Hombre! Los mal acostumbras, César Muy mal No tienes links Mariana Argos Hola Mariana Buenas naches Este Este nunca lo he jugado Me gusta Pero tampoco va a salir RZ guión bajo Nah, no salen mal Los resultados Pero si esta cabrón O sea Es literal Leche Leche Hasta me dio asco Casi no uso Telegram Miren, ahí están Tengo un chorro De notificaciones De varios grupos Y como contigo Siempre es por WhatsApp Muy mal Muy mal ¿Qué onda Marianita? ¿Le entras? Mariana ya empezó La semana de la moda En Pokémon Go Nada más va a durar Cuatro días La chingadera Pero cuatro días Está bien Y hay nuevos Pokémon A la moda Están bien bonitos El Whooper Whooper está ¿Qué pasa con la conexión De estos güeyes? Y aquí sigue Marcelito Marcelito Vente Éntrale Guillermo Guillermo guión bajo RZ guión bajo La palabra de hoy Es pajarete Pajarete Abre Pajarete Sí, ¿eh? Siempre se aprende algo nuevo Pero si está medio Medio feíto Carla No tomes esas cosas El dragón Y te lo necesito Si haces incursión Me invitas por fin Va Sí, hoy vi una La verdad es que ya no salí Pero vi una Iba a entrar remoto Pero no Sí te voy a invitar Porque sí lo quiero Además Justo es de tres Entonces sí me preocupó Que yo sola No lo iba a hacer Entonces si veo uno Te aviso Con sus gafas Está bien chido Imagínate que saliera Shiny No mames Qué bien Yo tengo Soy muy mala Para los Shinies Guillermo guión bajo RZ guión bajo Carla dice El pajarete Ustedes pensaban De desearse O jalarse ¿Verdad? ¿De desearse? Ah, ¿de qué? Iba a decir otra palabra Pero tal vez No es lo que quería decir No, no, no Hola, Gina ¿Cómo estás? Hola, Nude Iba a decir otra palabra Un besito sí o sí Enshiny Un tan shiny No mames Mariana gastándose Todo su dinero En pases de incursión Para Dragon Knight ¿No? Oye, yo ya estoy A una incursión De lograr La Master Ball La verdad Si pensé En Colto Pensaste En de dulces Ella pensé En de dulces Exacto Pues en qué andas Pensando Es que Ay, no Es que andan Con todo aquí Vinieron con El pajarete Que si te gusta El pajarete Y ya nos explicó Carla Que es el pajarete Y la verdad Es que no se ve Nada apetecible Es leche de vaca Recién salida Con tequila Soy borracha Pero Pero también No se pasen Hay niveles Amigos Hay niveles No mames No Pinche Bala Le entras Estoy solita Con el Eduard Limpieza De pajarete Y de cazuela Oye Debo confesar Que yo no entendí Lo de la cazuela No entendí Eso Miren La planta Se Miren Me salió Un honguito Digo Una Guillermo Guión Bajo RZ Guión Bajo La cazuela Es la de los frijoles Gina Conye Tengo flojerita Vente Marcelo Entrale No quería Pero ya Ay si va a entrar Mariana Me dicen Por qué ando En modo En modo Internet Si quieren Y vemos Cuántos somos Me salgo Y hacemos Sala Esa tiene cara De Marianita La del cabello verde De dulce Ya le metí Ya le metí Sea de 200 Al Guillermo Guión Bajo RZ Guión Bajo Donde está O sea La cazuela Es la de atrás Mariana Arx Si So No sé Que está Hablando Carla La del cabello verde Es la Es la Cazuela Así está Marianita Yay No mames Ya Entrale Acá Explican Con Muppets Si eh Cañón Esta es La flor Y esta es La abejita Ya Entrale Noel Mira Ya somos Tres Que se Metan Otros Dos Y nos Metemos A privadas Para probar Las nuevas Salas Aunque mira No te van a decir Que si con Muppet Porque es con El peluche Con peluche O sin peluche Guillermo Guión Bajo RZ Guión Bajo Un pajarete Y la abejita Su cazuela Su cazuela Guión Bajo Y guión Bajo LH Bueno Al menos Cayó No Mira Se ve bien bonito No sé dónde dejé Mi Mario Kart Creo que lo presté Cómo No Null Es nueva 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 No mames Me recuerda A la película De Mario Más que otra cosa No mames Voy en 12 Y ni siquiera Veo a nadie Cerca Dark 3000 Ya le dimos Van a Eduard El Dark Eduard Bajo I Bajo LH Si Es la última copa De la Ola 6 Aquí está el Guille Dark ¿Cómo estás? Está muy No mames Y eso Que no está Que no está El Rob Tú Ya le hubieran Seguido la plática A la Carlita Arroba Dark 3000 Quieres de mi Pajarete Odio el 8 Veo a No mames No hay nadie Cerca Y me salvé Del rayo Dark 3000 Y ya te dijeron Que eres Solamente ¿Cómo le llaman? Calienta No sé qué ¿Cómo se llama Cuando dicen Ah Prendes el Boiler Dicen que El Guille Solo prende El Boiler Calienta Pajarete Calienta No No Es el Prende el Boiler Y no se mete A bañar Eso es lo que Dicen Cuando prendes El Boiler Y no te metes A bañar No hombre ¿Por qué me quieres Banear a César? ¿Ya te cansaste De Rob? No Le vas a romper El corazón Pobrecito De mi Robcito No mames Lo hubieran visto En el stream Ayer De Bananita Estos andaban Yo siempre Me meto A bañar Cuando Te miento El Boiler Yo siempre Me meto A bañar Wey Wey Tú ni prendes El Boiler Digo Digo Ya dijiste Ya dijiste Hace poco Que no prendías El Boiler Que te metías A bañar Así con agua fría Sí Nadie escuchó Lo que pasó En el stream Se quedó En el stream Incluyendo Los centones Y ya se fue Y ya se fue la del pajarete El tío se mete así No más Mira Mariana Mariana anda jugando Con el Yoshi Sí se sabe No hombre Aquí sí Ah bueno Yo qué Es un niño Yo no estoy Haciendo nada Autopista De la luna Es de las nuevas ¿No? Me gusta el cabello De Marianita Mariana ahorita Ando de cabello Lacio Me lo planché Porque no me has dado Mis tips Para el cabello Chino No tiene carita De Magikarp De las revelaciones De este stream Ay dios No sé Mariana Estoy falando Que cabe Soy una pervertida O este stream Está muy prendido Uy no Marianita Están tranquilos Estos son muchachos Pero la verdad Es que para eso estamos Para eso es el stream Nocturno Dark 3000 Es el chat Y es temprano Marianas Sí por favor Te mando los videos Sí Marianita El tío Cesar juega A ver A ver Que triste El tío Cesar Suena súper aburrido Suena de RBD Yo todo caliento Por mis calentadores solares Y por el Por el pajarete No mames Y ponen Mansión retorcida Huevos A quien puso Mansión retorcida Espero no haya sido Marianita Tú que no Tú también Tú prensa el boiler O te metes a bañar así nomás Vídeos de pajarete No Está más chido El De bananita Con el chat De bananita Que como que hay videos De pajarete O un guía Ah no Mira si suena El Bien chido El Del tío Suena al tío Suena al tío El tuyo Suena como el de Como el de Guille Uy tiene mucho Que no deseamos Esa palabra Pero es que no mames Teniendo pistas nuevas Salen con sus tonterías No bueno Y mi tontería De chocar con mi propia Caparazón Ahora un contador De pajaretes Pues mira Está ¿Qué? No 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 hay videos De pajarete Hay videos Que me va a mandar Marianita De como Como Definir Los cabellos Chinos Con el Blubblubblubblubblubblubblubblubblub Ya Vengan a jugar Con nosotros Para que Elijamos Solo Pistas Nuevas Guillermo Guión Bajo RZ Guión Bajo Y que Tiene Que Tiene Que Chupe Bebos Para Cabellos Chinos El Mío Perdóname Gina Pero Es la Verdad Tu Tienes El cabello Chino Es que Al tío Le faltó La Al principio A A Ver Cesar Inténtale Es que Le ponen Una Al inicio Miren Se aprende Rápido Aprende Bien El Cesar Tiene Los pelos Chinos No Dice El Rob Como Tu no se los Has visto Solo el Rob No Hombre Se van Se van No se vayan Ajá Si 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 Miren Les voy a enseñar Mis cabellos Lachos Yo también Soy fan De La Bueno Ya no se ven Tantos Porque Ya llevo un día Sin bañarme Sin lavarme El cabello Mi cabello Chino Está El También El De Mira La verdad Es que Yo quiero El cabello Chino Gracias No te Mora Y la Larga Cabellera Como Como que De No te Muro Que Pero Uy Ya tienes Cesar Mi cabellera Larga Murió Hace Como Un mes Es que Mira La verdad Es que El cabello El cabello De Guille Yo te Enseño A que Te Quede Hermoso Si Notiboney Es el Alter ego Este Si Si Lo ubico Por sus Nick En Epic Y en Xbox Pero Es el Alter ego Aquí El Tío Cesar Cuega No Es que En Pokémon Diagonal El Desfile Traías La Gorra De La Sudadera No No traía La gorra De la Sudadera Lo traía Amarrado No traía Gorra De la Sudadera Chismoso Ni siquiera Traía Suéter Ah no Si traía Suéter Pero no No traía La gorra Lo traía Amarrado Exacto Este De hecho Cuando vi A A Mariana Todavía lo traía Suelto Creo que Me lo amarré Esto después Este Si Pobrecita Carla Yo la verdad Es que nunca Lo he tenido Lacio Más que Muy Chiquita Pero Nunca se me Han hecho Chidos Mis Chidos Mis Chinos No Hola Si 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 Te gusta cabello gine a les decía que el beguille no vemos nunca su cabello porque siempre trae su cómo se llama esa madre que te pones en el cabello es que no español está tiene un hombre y lo tengo en la punta de la lengua no mames le dices que si le gusta el abril y pensé otra cosa bien cabrón ok no sé qué entendiste siempre trae su gorra de cholo de hecho no tienen el paliacate 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 eso juro que lo pensé antes de que lo dijeras pero si su paliacate dar 3.000 su paliacate de cholo de cholo es el microcomic y su su paliacate de cholo y su bigote que ya me dijeron que es falso tú 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 no mames en qué momento quedé en primero bueno fue un pequeño instante a ese pequeño instante lo llamo felicidad guillermo guión bajo el resto por cierto chismecito del bigote dar 3.000 falso el mostacho es falso no carla digo nada no publicar la que tiene que cabello del guión no pues ojalá te crezca rápido toma mucha agua habla por experiencia glacia de rosalina por favor elijan esa no mames nadie la va a elegir no porque porque si supongo que dar que si le da cosquilla o iba a salir f 0 te odio nintendo claro aquí quedaron todos y todo por culpa del pajerete pajarete de carla mejor hablemos del por qué el por qué es amor miren si salió todo lleno de estrellitas qué bonito dar tres mil te voy a contar un secreto y tengo que trabajar por estar en el fornice en horario de nombre pues quien anda en fornice en horario laboral muy mal muy mal eso no se hace el horario laboral es para trabajar y nadie tiene que enterarse no es cierto todos abandonaste la mañana por tus juntas hay qué pista tan más difícil amigos dar tres mil piche bomba juntas de ombligos es que era junta con cámara en esas no puedo jugar junta con cámara junta de ombligos con cámaras en horario laboral jugando sino compartir el en el team ayer llegó un vato al directo y dijo te doy 10 abs y te rapas la ceja y yo de jajaja no o y me dijo bueno en no te las doy si te quitas el bigote y yo de mí y los que estaban en el chat dijeron sí y dije jajaja y creo que hasta te tocó una suja a puer sí jajaja ahora soy 10 abs más ricos sólo quita el filtro y que te dijo sí sí vi la subs y me llegó pero que te dijo cuando quitaste el filtro que cagado sí no puedo contar la anécdota porque estoy en stream pero la anécdota y luego si quieren se las paso de ayer mientras jugaba con cesar no mames porque no me puedo ir por arriba neta no se puede ir por arriba no no me gustó tanto esta pista tanto como esperaba cuarto ojo te va a quitar las subs no pues es que ya se las dio yo quiero un video yo quiero el video de la junta de ombligos con cámara de null por favor ahí te encargo null qué vas a cenar marcelo y por qué no nos invitas guillermo guión bajo rz guión bajo nada púsela la escena de sala de espera y regrese con la cara mojada y ya de la anoma mi bigote y todos días te pasaste jajaja bien aplicada bien aplicada no se puede ir por el hielo y de la anécdota luego te molesto por el insta ya que sé que eso posible se los pases por whats diagonal telegram nulis a caray yo también quiero ver ese video el tío cesar juega esos videos estén en el youtube naranja digo ki edward guión bajo y guión bajo el h youtube naranja diablos tío dark 3000 no sabía a poco se pueden cancelar las subs regaladas no sabía pero está 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 mala onda ¿no? porque imagínate si si te hubieras quitado el bigote y además tuviste el descaro de regresar con la cara a la mamá no manches guillermo guión bajo el receta guión bajo si eres tremendo eso dice el dark eso dice el dark eres tremendo y pues la creemos le creemos a dark este es de la pasada como que me suena ya haberla jugado tres mil hablas de descarados le dices al guichi eso no siquiera sabe que es esa palabra está más allá del bien y del mal yo tengo duda por qué te dice guichi el dark nulis jina tú que harías por 10 apps regaladas pues mira por 100 bits si fue menos bailamos bailamos la de dale celda dale para los de mcdonald's pues no sé depende de que me mira yo soy muy poco creativa guácala guácala creo que depende de que me pidan no lo haría por un huevo crudo ah si ya lo habíamos jugado este yo creo que o sea yo soy muy poco creativa me tienen que dar opciones y ya veo si le entro o no le entro el huevo crudo no guácala que asco aunque entiendo que muchos si lo comen y el huevo crudo también pero no denme opciones y ya les digo son 400 pesos gina o sea 10 apps piénsalo pero 400 pesos que me van a caer hasta cuando yo que no tengo ingresos eso no o sea más bien mi idea sería lo de un pago lo de un pago de twitch que mire en tu caso creo que estuvo super bien aplicada guillermo guión bajo rz guión bajo atons 15 subs que podría ser pues denme opciones y ya les digo si o no o sea por ejemplo no les enseñaría una bubi porque me banean el canal o sea también algo que aplique guillermo guión bajo rz guión bajo una rapada de ceja jajaja no mis cejas si me duelen porque no me crecen bien batallo mucho con mis cejas entonces yo sé que si me las rapo me cae que ya no las voy a recuperar nunca jajaja jajaja para donde guillermo guión bajo rz guión bajo yo con pedos tengo cejas jajaja ahora te las rapas jajaja 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 que quieren que haga por 15 subs jajaja 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 de pan jajaja déjalo se me antojaba mucho el pan de entierro ¿no? un nepe además nepe y las otras dos jajaja super explícitas ¿qué no se te antoja? ¿no? ¿el huevo crudo? guillermo guión bajo rz guión bajo o el pan jajaja como que pan de entierro jajaja ¿no viste? el pan de entierro y guión bajo lh que se lo entierran ¿a quién? uy ringfit híjole marcelo hay videos de ringfit yo jugando ringfit con la cámara en vivo o sea he jugado stream de ringfit sí sí lo haría mejor huevitos divorciados uuuh ultra sí vamos por unos huevitos divorciados no mames ni elegí pista jajaja el pan de entierro era el pan en forma de nepe con azúcar como pan de muerto bajo i guión bajo lh es cierto ya lo has hecho con el medidor cardíaco también sí tenía el medidor cardíaco ahí vas viendo mi corazoncito ya Gina deja de quitarme el tiempo no ubico los huevos pericos dark mejor huevos pericos mira no tengo just dance Carla pero sí lo haría tengo el ringfit podría jugar ringfit ¿cuáles son los huevos pericos? suena a que sí existe dark 3000 son huevos con coquita no 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 hombre guillermo 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 hazel como yo gustan pero de youtube Ah, era de YouTube No hombre, yo pensando que sí le estabas bailando Yo sí vi cuando el Cuando el buen No, no sé bailar No sé bailar Pero le puedo hacer al Just Dance No, yo quiero que me enseñe a bailar En los Karim, pinches Karim Baila bien chido Se bailaba a dos en una No hombre Pues mejor este No, es que los cursos son complicados Sí, sí, sí Le echaste ganitas Muy bien tú ¿Ya es la 3? No Este Yo fui a clases de salsa O cumbia O no sé Nunca aprendí 3.000 Gichi, enséñale al tío Tiene un mes Ratón vaquero Oh, no ¿Me vas a enseñar el ratón vaquero? No Se me va a hacer saber del ratón vaquero Para mí es un mito eso No No, pues no los alcance O en Villa Olímpica Ese del ratón vaquero Es para después del baile Y la cena Ya, díganos ¿Cuáles son los huevos pericos? Sí, en las calles En ellos tenemos patas izquierdas Sí, Carlita La neta es que sí Me gusta que me lleven Y en el baile también Pero sí Tienen que saber bailar Y tener paciencia No Creo que llevan cebolla Jitomate Y no recuerdo qué más Ah No, no sé Pero debe ser tomate Porque acuérdate que En otros países No existe el jitomate Bien ponchados No, hombre Algún día averiguaremos Qué son los huevos pericos Y Sí, en los parques Hay los fines de semana Sí, es cierto César Y sale gratis El krauser Buenas No gustas regalarme El juego y el online Para que le entre Guillermo No sé si eso se la Blah, blah, blah Yo tampoco sé bailar Nulz Que vamos a cenar hoy Gina Eduard guión Les cuento mi cosa gorda Con respecto a los huevos pericos Uno Que dorks No se olvide que haya en Mex Están igual que acá Dos Los huevos pericos Son una preparación Que normalmente se prepara Con cebolla y tomate Los cuales Primero Se preparan primero Como un guiso diagonal Salsa Y luego se revuelve con huevo Todo sofreído El krauser Pues son huevos A la mexicana Sin salsa ¿No? ¿Qué onda Gil? Gina ya no va a poder Pensar en el Abro, bruh, bruh, bruh Como antes Jajaja Dice el guión bajo La receta guión bajo Gina rápido Cuenta algo Antes de que me vaya A correr Abro, bruh, bruh, bruh Este Que ya hay un sticker Para el Abro, bruh, bruh, bruh Pero no te lo voy a enviar Ni les voy a decir Que es Este No, no te vayas Son huevos A la mexicana Sin chile Eso es un huevo Perico Que fraude Que fraude Me acuerdo que Al Chiri No le gustaba Esta pista Porque decía Que había pocas Cajas de Recompensas No mames Como voy en sexto Guillermo Guión bajo RZ Guión bajo Si como no Me voy a ir Si tengo que prender Y quiero ver Si me lanzo Por unos chetos Sueltos Ay que rico Chetos sueltos ¿Cuáles son Los chetos Chetos sueltos Yo quiero Unos huevos Pericos Pero sin huevos Jajaja Oh Este salió Peor Jajaja Gen ¿Ya tienes El Mario Kart? ¿Con qué juego Te compraste La Switch? ¿O juegas Fortnite Y Fall Guys? Está bien Guille Pues anda Pues vaya A prender Un pelico Una cotorrita ¿Quieres Que te Despeinen La cotorra? Jajaja No Compártelo Eduard Guión bajo I Guión bajo LH Pues dígale a Dorks Que al parecer Es el dealer oficial Guillermo Guión bajo RZ Guión bajo Chetos sueltos Son los que te venden A granel De una bolsa gigante El Krauser For Nice Fall Guys Y Mario 3D All Stars Ah si es cierto Que te compraste Pues ya con el Mario 3D Lo traes Con el Mario 3D All Stars Tienes para entretenerte Un rato Saca el Fortnite ¿Quieres jugar For Nice? Eso de los Chetos sueltos Suena muy Insalubre Ah no Son muy buenos Eduard La verdad es que Son unas bolsas Gigantes O sea unos Costalotes Gigantísimos Y ya te los Venden por kilo La verdad es que Cuando yo hacía Reuniones con el Parra ¿Se acuerdan de Parra? Parrita Cosmo Y no Silvia no iba Y Karen Comprábamos Esa botana Y teníamos Un chingo De botana Pero no quieres Venir A ver Solo Porque Porque queremos Oh si El buen Parra Nah hombre Ven Ven yo que le decía Al Nol Que jugáramos Algo Y ya me mandó Así Ahora aplica El de Pues chingo A mi madre Gracias Y te venden Por kilo En bolsa De plástico Regular Casi Y también Te los venden En los puestecitos No son Tan malos O sea Pero tampoco Son nutritivos Eso hay que decir Pero yo creo Que es lo mismo Que si te compras Unos chetos Normales Que onda calvito Este Yo creo que cuenta Igual que si te compras Unos chetos Normales Y te salen La mitad De O menos De precio Y son muy buenos Yo soy muy fan De los chetos Así Del grueso No del que tanto No del que tanto pique Pero del grueso Si 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 Con harta Salsa Hola Gina Buenos días Como estas Bien calvito Y si Y si Yo ya que le iba a decir Al null Que que quería Que jugáramos Y me dice Que no Entonces Como diría La chaviza Ah bueno Pues chingo A mi madre Dark 3000 Y mejor Porque los chetos Normales No traen Nubre de la uña De la señora Que atiende Guacala Dark 3000 Pierde el sabor Nunes Perdón Gina Pero no se Donde esta Mi Mario Kart No Te decía Que que quieres Que juguemos Y nos Si querían Fortnite Podríamos ir a jugar Un ratito Fortnite Pero Dices que te vas A ir a cenar Justo lo que te iba a decir Es eso Si querían jugar algo Y ahí jalábamos Al gel también Ya estuvimos aquí Un ratillo Con Marianita Y con Edward Y jugando De la chingaya Yo jalo Con el paquetazo Que crees Marcelo Una vez me hizo Yo soy muy Del de queso Del de queso Ese es muy bueno Me hizo daño una vez Y ya lo como Con miedito Edward guión Bajo i guión Bajo lh Ufas que a Dorks Le gusta la uña De la doña De la tienda Guacala Dark Eso es muy Insalubre No Sacó a Mariana A ver si puedes entrar No voy a elegir A ver Esperemos a ver Si puede entrar Marianita No Si estamos llenos Pinche cosa Si no puedes entrar En el siguiente Nos salimos Y volvemos A intentar entrar Que raro Que raro Cuatro Seis Ocho Diez Doce Que raro Que sacó a Mariana Y enseguida Lo llenó El normal Sabes Me gusta mucho El que tenga Sabritones Yo soy muy fan Del sabritones No te preocupes Dale El grauser Si Hay cosas Que sin mugrita Callejera Pero una cosa Es la mugrita Y otra cosa Es ya la uña Que asco La uña Quizás fue por El internet De Mariana El tío Cesar Juega No Acuérdate Que deja Gente como Espectador Marianita Estaba jugando Aquí bien Con nosotros Esta planta Me gusta un buen Pero es bien Estorbosa O sea No la jugaría Nunca más En adelante Ese cabeza De cubo Está muy chido Pues si no Es que se le caiga La uña Alguien dijo Que si te gustaba La uña De la señora Mariana Si Mi internet Es un asco Por las noches Que internet Es también Es y si Bueno yo no me voy A quejar Porque capaz Que ahorita Me empieza a fallar Esta es de las pasadas ¿Verdad? Este de Cesar Todo el tiempo Tiene problemas Uy no Tenmex Tiene mucho Que no usa Cesar Todo el tiempo Tiene problemas Con ese Yo ya no tanto Miren la plantita Le hace La neta Si hace El tío Tiene problemas Y eso Que tiene que ver Con el internet Eduard Bajo I Bajo LH Si Esta es De las olas Pasadas No mames Es décimo Adiós Edward Que conste Que yo no manejo La bala Guillermo 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 Bajo RZ Guión Bajo No Más pinches Chetos Saben a Gloria Y a mi ex Pues dile a tu ex Que se haga un examen ¿No? No creo que sea normal Que sepa eso Tu ex Tres mil Espera Estás diciendo Que no manejas La bala No sabes Que la puedes mover No Yo dejo Que solita Se vaya Les cuento algo Que hice Aprovechando De hablar mal De Dark Me prestó Su Smash Cuando recién Lo compró Y yo me quedé Con la planta Y nunca jugué Smash Estoy segura Que él tampoco Pero Tengo la planta Del Smash Eso si Nunca reclamé Tus puntos Creo que si Habría reclamado Tus puntos De Nintendo Dark Híjole Creo que trae Un poco de delay El Sexto Ay Que entre Mariana Que entre Mariana El tío Cesar Juega Si la novia Sabe A Cheto Si debe De revisarse Si yo creo Que si debe De revisarse Dark 3000 Al menos No quiso Hablar De la pajareada O como era Uy De la Eduard guión Ya nos olvidamos Ahí está Mariana Ahí está Mariana Cuando Miss Grey Barrio El piso Ah si De vez en cuando Ya se fue La pajarera El pajarete Ay la gris Pajarete Hay de destacarla Telmex es una porquería Tener familia Senta Megas No Del olor Que asco Esto ya pasó De lo De lo sexy Y antojable A asco Olor a chetos Que asquerosos Gente De veras Por eso Revísense Y si le huele a chetos Avísenle Para que también Vaya y se revise Eduard guión Bajo Y guión Bajo LH Claro Le dio chance A gris Todos sabemos Que ella Barrio El piso Con usted Gris es buenísima En todo Ah Si Las huellitas De los perritos Hogareños Huelen a chetos Estos no tienen Que irse A revisar Yo siempre Me la comía Porque olía A chetos O sea Ella No hay Abajó A claro Ella Guácala Imaginen Si un perfume De olor A chetos Ustedes Usarían Perfume De olor A cheto Pero este Es de Mario Tour No Me imagino Si tiene Pinta Mario Tour El tío César Juega A pinche Rosalina Prefiero El perfume A que como dice Guillermo Ahí abajo Guácala Bueno Si hay perfume Olor a chocolate Fresa o bombón Ya no me sorprende Uno a chetos Ay a bombón Que rico Guillermo Que rico Oler a bombón Un perfume Olor a chetos Suficitante Me la comería Todo el día Grauling El Krauser Usaría perfume Olor a cheto Para pasar desapercibido En barrio Pobre Híjole El comentario Ahí tiene una palabra Eso Se me fue por completo El comentario De la noche Es Italia Eso parecía De la fontana De la fontana De Trevi Carla Guión Bajo 486 Si te digo Que el Onk Mas Sacó perfume Olor A pelo Quemado Pelo El comentario Cuaxican Si Pero no Tenía como Otra palabra Clasista El comentario Clasista El comentario Clasista De la noche Este El olor Fíjense Que Saben que olor Si estaría bien chido Como para aromatizante El olor A llanta quemada Uff Quien no Miren Mariana En sexto Mariana Ya cambió Y está jugando Con pitch Quien se le comió El chito A la novia Que tenía Chito A la novia Esa de reserva Poniente También se ve De las nuevas Esta era Del tour Italia Italia Si se veía Ay Dios Ya quería Ser extreme Los extrañaba Amigos Si los Quiero Aunque Dijeli Ahora entiendo El guichi Se comía El chito Todo el día Alguien Dígale Que no era Novia Que no era Novia ¿Estamos en la ¿Estamos en la sexta? No mames Si tocan estas madres Este Pues quien sabe Ya no se sabe Hoy en día N mms Llanta quemada Llanta quemada Uff A mi me dolería La cabeza No hambre Una vez me tocó Manejar detrás De un camión Que traía Una llanta Bloqueada Se lo que quiera Se lo que quiera Morra compito ¿Qué? Edward Dice Barbie Se lo que quiera Ser Eduard Bajo I Bajo LH Morra compito Yo les iba a decir Les estaba diciendo Que me da gusto Y los extrañaba Aunque ni Ni Gel Ni Null Quieran jugar Conmigo El tío Cesar Juega N mms Eduard Eso explica Todo lo del Cheto Me recuerda El chiste Del cacahuatito Ok No me sé ese chiste Estoy acostumbrado A que juguemos En la mañana Gina Está bien Está bien No haré drama O sea Null ya me dijo No hagas dramas Mi reina Pues es que O sea Primero me abandona El El Murenai Luego ustedes No amigos No Si quiero jugar Pero ya toca El cambio de arena A los gatos Neta no puedo Gatos No mames Cuando te sale estrella Y bala Es que si vas bien atrás No Si mi reina Me abandona Y luego ustedes Que sigue Que sigue El jale No Que el jale Nunca me deje Por favor Que nunca me falte El jale Así es Que me falte Todo menos El jale La plantita Se Te lo mandé Por whats El chiste Del cacao Ay El chiste No mames Si por audio Lo pongo Para que lo escuchen Todos O no A ver Tú dime Guillermo Guión bajo RZ Guión bajo Espérate No quieres oír El chiste Del cacahuatito Vamos a oír El chiste Del cacahuatito Va el chiste Del cacahuatito Llega la niña Con la mamá Y le dice Mamá 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 Este El El pilín De El pilín De Pepito Este Parece cacahuatito Le apunta la mamá Por lo chiquito No Por lo saladito No Que mal chiste No Es el chiste De polo Polo Guillermo Guión bajo RZ Ya te puedo decir Adiós Guillermo Guión bajo Iguión bajo LH No mames Que horror El tío Cesar juega Pero bien Que te dio risa Gracias Guille Gracias por haberte Pasado un rato A Blu 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 No era la de Polo Polo Y Cesar Te dijeron Polo Polo No olviden El Blu 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 Chicos Ja 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 No olviden El Blu 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 Es amor El Krauser Te sabes El del Príncipe Buscando Novia No Saigenta Guión bajo Tim baile Del No También Todo salado Era el Polo Tío El Polo Tío El Tío Polo No No me No me Esos chistes Niños Son Yo No soy De chiste Grosero Puedo El Burear Pero no De chiste Grosero No Pues fue un Fiasco Las pistas Nuevas ¿Eh? Dark 3000 Gina No es de chistes Punto Pero divertidos Dark 3000 Soy la de los chistes Malos Por eso me conoció Dark Por mis chistes Malos Pero vean Bien que me habló Y bien que sigue aquí Hablándome 12 años después No me pegue Maldita Dark 3000 Chistes De Gina Había un perrito Que se llamaba Pegamento Se cayó Y se pegó Y se borró Ah pobrecito Séptimo Cuentan sus chistes Malos Eduard Guión Bajo I Guión Bajo L H Mucha paciencia Para soportar 12 años A Dark Híjole No sé si más bien Él me soportó A mí Pero salud Por esos 12 años Eduard Eduard Guión Bajo I Guión Bajo L H Y respecto A lo de las pistas Nuevas No es culpa Que sean 96 pistas En total Sí Sí ¿Verdad? Solo salen Tres En cada Tanda Qué triste Qué triste De veras Uy Esta tiene mucho Que no la jugaba Eduard Guión Bajo I Guión Bajo L H Ya para el día Que vuelvas A jugar Esta cosa Del mal Miramos Si se hace Sala privada Para jugar Las nuevas Sí Volvemos A organizarnos Yo lo que Espero Con ansias Es el Little Nightmares Para Android Ya salió Preregistro ¿Little Nightmares Para Android? ¿Pero el 1 O el 2? ¿O cuál? Yo todavía Tengo pendiente Jugar la otra Madre Y me van A contar Mi Mi Progreso Puedo Conseguir El logro Te falta El Very Little Nightmares No El del Celular Si Esa No Lo he Jugado El Tío Cesar Juega Si Es el De Celular ¿Sabes Como cuánto Ya lo Jugaste Tú ¿Tú? El tío Cesar Juega Si Ya Terminé Los Tres En Stream Duda ¿Cuánto Tiempo Crees Que te Puedas Echar Completo El Uno El De Celular ¿Qué? Guión Bajo 486 Creo Que El Uno Hijos De Su Chingada Me extraño cuando el Víctor se ponía rudo con esto. Las peleas interminables con César. Yo creo en un par de horas te lo echas máximo. No era muy largo. Es que podremos... Y si te hacen backseat es más rápido. Backseat... No, no, backseat... Va el chiste. El príncipe de un reino buscaba novia. Pero la quería virgen. Entonces llamó a todas las princesas de cuentos a ver cuál calificaba. Pasaba la princesa. Y K se sacaba el asunto y les preguntaba qué era. Y todas le respondían que era el Penélope. Y pues a él no le gustaba que supieran y les decía que no. Después de horas la última en pasar fue Caperucita Roja. W.L. Príncipe dudaba por qué pues es una niña. Sigamos esperando en que acabe el chiste. Es que podría hacerlo ahorita que no voy a estar en casa. Podría jugar ese y lo hago en stream. Lo streameo desde la tablet. Fin. ¿Ya? ¿Ya? ¿Tan, tan? Edward guión bajo Iguión bajo LH. Tremenda vación en la cama acaba de dejar el cláusero. Cri, 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 cri. Sí, no fue una buena idea. Hubieras mandado el audio también y lo poníamos. ¿Qué? Edward guión bajo Iguión bajo LH. Solo por ese chiste del cláusero hay que darle van a Dorks. Mariana y Edward se salen. Le entramos en modo... Hacemos una sala con bots. Sí quiero ver las pistas nuevas. Entonces a la siguiente nos salimos. Va, va, va. Y abro sala. A estas es de las pasadas. Pasa la caperucita y el príncipe se saca el asunto. La caperucita le dice que es un onjito. El príncipe acepta y se casa con ella. Y el de ella de la boda le dice a la caperuda que pues que es un pe. Y la caperuza le dice. No, ese es un onjito. Para pe, el del lobo. No, hombre. Muy buen chiste. Muy buen chiste. No mames, se me acabó el acus. Qué loco. Un onjito. Un onjito. Un onjito. Echa un rayo. Echa un rayo. Creo que hubiéramos preferidos todos los cinco minutos de audio. Híjole, amigos. Yo me quiero comprar el ego de la planta carnívora. Sí lo quiero. Está bien bonito. El tío Cesar juega. Lo malo es que luego los típes tienen límite. Bueno, tiene límite, pero lo podemos seguir leyendo. Mira, hicimos siete, ocho, diez. Muy bien, muy bien. Vamos para atrás. Si alguien se quiere unirnos, díganos ahora o callen para siempre. Bueno, callen. Hasta la próxima. ¡Tú, tú, 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 tú! Eduardión bajo I guión bajo LH. Yo también le he estado haciendo casería al ego de la planta piraña, pero el condenado acá lo venden en la tienda. ¿Ya salió? O sea, ¿ya habías hecho la sala? Sorry. Eduardión bajo LH. ¡Ah, entraste al inter... ¡Ah, no! Salió el 6 de noviembre. Miren. A ver, ¿qué vamos a hacer? Carrera de 150. Objetos... Potentes. CPU normal. Todos los vehículos. ¿Son qué? ¿Cuatro carreras? ¿Cuántas pistas son? Algo no puede decir cuántas pistas son. Es el peor marco que he salido. Sí, la verdad es que sí. Se ve raro. Está además muy raro. ¿Cuántas pistas son? ¿Cuatro u ocho? ¿O seis? Ya ni sé. O doce. Noventa y seis. No, de la última. Del último. Se pueden hasta... Cuarenta y ocho. No. Si te refieres a las últimas dos copas, son ocho nomás. ¿Dos fueron las que salieron? Noventa y seis. Algo iba a ver y ya no supe qué era. Ah, el ego. Entonces quedamos que... Edward guión bajo I guión bajo LH. ¿Son estos dos? Hola seis, son ocho pistas. Hola seis, son ocho pistas. Esta y esta. Ok, entonces vamos con Roma bajo la luna. Vamos sin orden. Edward guión bajo I guión bajo LH. Si la nuez y el caparazón con pinchos. No sé cuál le eligió Marianita. Lego piraña. No, hombre. Y César. César es porque... No, pero sí las debería de poder elegir, ¿no? Está en mil quinientos pesos. Están mil quinientos pesos la piraña. Y no está tan chiquita, sí está chida. Sí voy a esperar a que... Vamos a agregarla a la wishlist. Sí voy a esperar a que baje. Ya me compré la orquídea, al fin. El krauser. Yo quiero dos copas. ¿De vino? Pero de vino. ¿Tinto o rosado? La bella Roma. Ah, esta sí ya la habíamos jugado. Que vimos la fontana de Trevi. No bueno, César. Y los hacks, ¿eh? Sorry. El krauser. Del Kempe de más. Y desperdicié ese caparazón. Del Kempe de más. No, pues el de caja, ¿no? No, yo digo que el de caja ni empeda. Ah, caray. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me dio el azul? ¿Qué pedo? No sé qué pasó ahí. O sea, iba según yo en primero y no me dio el caparazón azul. Carla guión bajo 486. El juego te ama, por eso te salvó, César. Ay, qué bonito. El tío César juega. Me desconectó, maldita sea. Nah, hombre. Hablando de internet chafa. Vamos a entrarle a la otra, corre. No mames, tienen las bolitas esas. Está bien chido. Nos ha salvado. Estamos agradecidos. ¿Les cuento algo? ¿Me dieron pastel de mi jefa? Eduard guión bajo i guión bajo LH. Y no se me antoja. Momento. Ese delego de la planta piraña sí está en Amazon Mex. Sí, sí está. En eso que te dije. Tengo miedo a que sepa esto. Es como de zanahoría. Eduard guión bajo i guión bajo LH. Chale. Qué raro que el de Amazon usa no lo tienen aún. Yo creo que se va a haber agotado. Gracias, Carla. Además me dio un pastel en vaso. Y ya tengo hambre. ¿No lo sigues ahí? ¿No lo sigues ahí? Tuoria conspiratoria. Rebasaste al último lugar y al lanzar WL Caparazón Azul tuvo que dar toda la vuelta para alcanzarte. Puede ser. Eduard guión bajo i guión bajo LH. No creo. Ya lo he buscado incluso para preventa y nada. Qué raro. Paradójicamente solo me salen las luces para el set. ¿Tiene luces? Qué chido. Gracias, Marianita. Ah, que yo te hablaba. Ay, que Marianita te habló para. Ya salieron las cápsulas. No mames, queda con el... Salieron las cápsulas de Nespresso del Toffee Nut. Y están bien chidas. Sí saben muy bien. Si puedes, cómpralas. Me salió en 660 a 10 cápsulas. Eduard guión bajo i guión bajo LH. Las luces no son oficiales, pero se ve chido. Al rato te falta un dato. Justo es eso. Suelen dar... No, pobre Marianita. Lulis. Ah, perdón. Andaba pidiendo unos taques cheese. Ah, tacos. Me voy a buscar porque soy fan del Toffee Nut. Yo las compré en el Walmart Express. Antes Superama. Yo tenía miedo. Porque sí pensé que a lo mejor yo no iba a saber igual. Menos de que la Nespresso... No sé si tú tienes Nespresso o Dolce. O Dolce. Como que yo pensé que la leche... Iban a necesitar leche. Órale. O sea, que mandé a volar a César a medio vuelo. Este... Y no, lo preparé con agua. Le puse muy poquita leche y azúcar. Y está bien bueno. Sí, búscalas. ¿Para dónde es? Para acá, ¿no? Y pobre Mariana. Se la llevó también. Yo digo que Don Quince iba a sacar su café. Y lo hubiera vuelto a dejar ahí a medio vuelo. Está bien chido esto. Dos veces Gina. Sí, un placer. Y lo volvería a hacer. Como que los bots nada más sirvieron para estorbar, ¿verdad? Ni eso. El Krauser. Si lo dejaste a medio vuelo. No mames, no mames. No, pinche Edward. Pinche Edward, ¿qué pasó ahí? Ay, me toquiste unos Takeshi's, Null. ¿De qué pediste tacos? A ver. Empatada con el Edward. Edward guión bajo i guión bajo LH. Ja, 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 ja. Nulls. De bistec con queso. No te gustan de... Circuito de Easy. Qué feo es el tito. No, yo lo dejé a él, Mariana. Este... Ay, de Pastor. O de Longaniza. No. Sin albur. ¿Quesadillas con Karla? Híjole, no, Karla. Así son tacos. Solo que con queso. ¿De dónde eres, Karla? Ya no dijiste que de México, pero... ¿De dónde? Nulls. De Pastor sí me gustan. Pero de otro puesto de tacos. Yo no hice nada. No sé, voy en reverso, ¿verdad? Ya vi. Ups. Pónganme letreros, amigos. Miren una plantota con su plantita. Sorry, Mariana. El crucer. Ya va bien, peda. Agarra las calles en contra. Sí. Sí soy. En el puesto donde están chidos, los de Pastor no tienen rapí y no quería salir a comprarlos. ¡Búm! ¡Búm! Yo, ¿sabes qué ya hice con mi señora de las quesadillas de confianza? Yo ya lo que hice con ella es que tengo su teléfono. Entonces le pido y ya le calculo el tiempo solo para ir a recogerlas. ¡Pinche César! Pintre César, ¿quién sabe dónde va? 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 Pintre César, por no quererte dar con el caparazón rojo, me lo quitó el rayo. Pintre César, ¿quién sabe dónde va? No mames, César, ya se fue al siguiente circuito. ¡Ay, mogroso! Casi me ganas. Híjole, Víctor está transmitiendo desde Las Vegas. es que quería hablar pero ya no sé qué iba a decir jajajaja de que me echa en reversa no está bonito este circuito sí 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 no mariana quedó bien atrás qué pasó mariana edward guión bajo y guión bajo lh a víctor javier refieres a víctor javier el tío cesar hace trampa sí sí es no la volvió a sacar a marianita ruinas planta piraña híjole te habrás metido marianita el tío cesar juega así me pasó lo de la reversa una vez y ahorita para cuidarme de los rojos ruinas planta piraña mariana ya va si ya estás es que te tapaba los los detreritos si víctor javier anda en las vegas supongo que fue a ver la fórmula 1 que es este fin de semana me ignoraron cesar en tu chat me ignoraron cuando les expliqué quién era hamilton es porque soy mujer verdad es porque no soy hombre h guau qué genial el tío cesar juega es que los que siguen la f1 es el edgar y el chenta con el rojo pero es que ustedes preguntaron y yo les dije una otra vez pensé que ya no estarías hola la verdad yo también pensé que ya no estaría pero quise probar las pistas nuevas entonces ya le dimos una ronda de pistas pero si ya nos vamos porque ya sea hambre cita bueno todavía nos faltan cuatro más por eso yo hice mi labor de explicarles y me ignoraron gracias por la impollina me voy a comprar las que además no tiene nada que ver con él y esa marca milton el huaque quien sabe jajaja marc no sé quién es marc hamilton cosmo no va guión bajo que vas a cenar pues debo confesar que ya me dio antojo de tacos este nul a ver si todavía alcanzó aquí en los de enfrente de las quesadillas de nul ando premiando si hacerme para comer o comprarme ya comida hecha pues mira yo digo que te conozco el de los electrodomésticos a esto es hamilton beach vengo al fin que no lee el chat no porque todo dolor lo lee el mismo voto cómo estás alex el álex el browser lo confundí con mar a mí luke skywalker nombre no sé que ni qué tanto están diciendo a a pierdo qué fue eso no hambre pinche pista culera está muy bonita entiendo el por qué salió la planta no digan mamadas mary james cómo estás alex justo ves que justo me están haciendo el feo de porque yo no soy tú me ignoraron en mi en el detalle que les dí de la de quién es el luis hamilton pero es que como no soy niña niño pues por eso me les valen madres mis comentarios de la de los carritos y del deporte no mames y está bien chido este mapa está esta pista cosmo no va guión bajo a poco te gusta la f1 le sé digamos que le sé el browser a caray como que jina no es niña sí vi que te aplicaron la ignoración sí la neta sí soy niña soy niña le sabe por el jale exactamente le he aprendido además la verdad es que es muy interesante ahora vamos a pasear por madrid debo confesarles que es muy interesante como el ser mujer y saber de algunas cosas como la fórmula 1 y los deportes y es un tema no se la esperan la verdad y la verdad me gusta o sea no les voy a decir que que te sigo todas las todos los premios la verdad es que no pero sí les sé ya también lo que estoy aprendiendo últimamente y me cuesta más es del béisbol jale si me estás escuchando vas bien pero me cuesta mucho aprenderle al béisbol ya he estado con el americano en la fórmula 1 y el chi también le sabía fórmula 1 también con él le aprendí él sí es team chequista pero del béisbol me está costando mucho es muy complicado no mames una moneda ay ¿para dónde tengo que ir? ya vi ay una floruga el krauser yo lo que sé de carreras es por ver cars y turbo y turbo les confieso que nunca he visto cars carla guión bajo 486 yo apenas estoy entrando al mundo pero del fútbol americano el fútbol americano ese ya lo ubicaba un poquito más de antes mi hermano en algún momento lo jugó ya sabes de niño equipo de niño infantil y está está bueno eres fan Taylor Swift y por eso ya le entraste al americano ahorita con la relación de Taylor Swift con el monito este pero si es bueno amplíen su mundo amigos uno aprende cosas chidas eso chinga ya vieron dos azules me la pelan a ver si no me arrepiento no muy bien el krauser yo de niño jugué americano y nunca le terminé de entender caja no hombre no es complicado el americano no es difícil cosmo no va guión bajo que le echen la tercera dice que le echen la tercera no 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 cállate cállate la tercera azul supongo miren hablando de fútbol órale que chingón está esto pero le entro porque un amigo argentino le gustó y me adentro al mundo y me gustó que pista es esta esto se ve bien españolete y ese no mames me quedé con la bomba nunca la pude aventar que pista era esta el partido el fútbol es de España Madrid ajá huevo el krauser no no lo es pero los entrenadores no nos explicaban nada los entrenadores solo te decían ve de aquí para allá y ya no fin lo único que me gustó de este pastel es el dulce el americano es la caña yo todavía vi jugar a joe montana y dan marino el americano es chido sí sí me gusta coronita coronita carla carla guión bajo cuatrocientos ochenta y seis no si es de chocolate dame me gusta mucho el chocolate es como de roja corpiz quiero pensar que es de zanahoria el americano colegial de la onefa en méxico eduard guión bajo i guión bajo lh echen todas las que traen echenme todas las que traigan este creo que lo más complicado del americano es los tiempos no mames dos minutos nunca son dos minutos la pausa de los dos minutos es wey te queda una hora de partido no mames mira no hacen falta las azules aquí me va a ir bien mal o sea no así es así es una burla los tiempos en el americano carla guión bajo 486 el fútbol americano son dos horas de partido más pero yo practique en mi etapa joven el atletismo el soccer el basket y el bowling el krauser a ver foto o no pasó jajaja which me censuró la palabra conchas que escribieron jajaja ah no vi este fotos o no pasó a ver alex nos vas a salir como el nerd no no pasó no mames ahí siempre me sale moneda no 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 me avienten eso que esta no la conozco ah pues si ahora si me dio ahora si no me salve amigos lo intentamos pero no pudo funcionar no mames no mames yo me quiero ir por arriba no mames no saqué el plátano chingao cosmonova guión bajo modificaron los ítems ahora si te frenas de última buscando rayo o algún objeto potente ya no funciona neta órale que chido la neta que chido pero bueno retomando lo de la F1 en fortnite ya hay una lista de más personajes que podrían salir oye la pregunta del millón no no por mí por todos los demás y va a estar nuestro chiquito bebé si censuraron ya no es que el Krause ya es números casmo tiene razón que sigue castillo de bowser ya vamos a acabar amigos estas dos y nos vamos a ver si alcanzamos a jimelko casmo casmo casmanova el cosmo eduardión bajo i guión bajo lh cosmo cosmo ah que chistoso esto tampoco lo habíamos jugado ay 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 me quemó me quemé oh no mames y siendo tipo planta roja cortes podrían ser todos estos fernando alonso carlos sainz sergio checo pérez valteri botas alex albon kevin magnusen nico ukember güey y el de la risa bonita es el botas si no 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 me acuerdo quien es el de la risa hermosa no no es botas es es fernando alonso no fernando alonso es el viejito el que ya esta grande no me acuerdo quien es el güey el güey guapo el tráucer botas es el monito o que anda con dora no bueno esa no es referencia para mi quien ven primero edward el que el que había dejado de correr y lo volvieron a contratar el que estaba con mas bien como que en el equipo en el equipo de soporte de nada cesar un placer cosmonova guion bajo ricardo ricardo es el de la el de la risa bonita si la colaboración con lewis hamilton también llega a roque league recordad que hay dos versiones de coches de fórmula uno ya en el juego el de 2021 y 2022 no pues ya va si llegarían a fortnite ya que esa colaboración es con la fia diagonal fom yo no fui yo no te di no mames pinche cesar lo logró lo logró que pediste carla igual una quesadilla ricardo ese de la sonrisa bonita nmms recordad cosmonova guion bajo es cierto que el rayo hagan está bien feo tiene un buen que no jugamos rocket league se acuerdan la peda de rocket league esa también su buena ese choppy stream también fue bien bueno vámonos a la última la que no vamos a podernos mantener de arriba de arriba hay pizza que rico de que carla con piña o sin piña yo solo recuerdo la peda de mario car épico ya apenas hace poco descubrí una foto de eso el primer chupy stream y no me puse mala copa no ahí no me puse mala copa y esa vez si duramos un buen no recuerdo muchas cosas ya igual del final ahí fue donde aprendí que tenía que tener alguien que pudiera hacer las raid en este caso el designado para eso es dark y ya este porque sabes no podía hacer raid no podía escribir a mi no ha sido esencial digo ni sobria lo puedo escribir menos borracha y esa vez estaba con con esta silvia con cosmonova dark llegó después muy buen stream esa vez baile los dos segundos de ichinisa niar y gato muy bueno muy bueno yo no soy mala copa yo soy mala copa no no es cierto y el edward lo traigo aquí pegadito no mames se me acabó la pista planta no come planta no mames no mames ah pensé que ya era la última provechito que me quito mis caparazón excepto si fue mariana hambre hambre Cosmo no va guión bajo. ¿Qué pasó con Chris Gavos? Que jugaba re bien al Mario Kart. Sí, ¿verdad? Siempre ganó los torneos. Bueno, no. Sí, siempre ganaba, pero nunca se llevaba el premio mayor. Pues ahí anda. Ahí anda el niño. Ganamos. 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 Ufas, esto último fue muy reñido. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias, amiguitos. Estuvo... Mira, si no hubiera sido porque Mariana y a César los desconectaron. Estuvo muy bueno. Hidratación, hidratación. Salud, salud. Vámonos. No, no tengo nada. No me voy a salir, pero voy a sacar. Por cierto, ya salió otro torneo de Falga East, patrocinado por NYX, una marca de maquillaje. Yo quiero. Yo quiero maquillaje. Sale Fortnite. Sale Fortnite. No, vámonos. Gracias a ti, amiguita. Ojalá que se arme pronto otra reta de Mario Trocas. Pues yo ya le había dicho a César que organizara un torneo y me mandó a volar. Le dije que yo ponía regalito y me mandó a volar. No sé qué está viendo Jimeko. No creo que ya se vaya. No creo que ya se vaya a ir. Va. Ay, pero tengo que ver que no estén en torneo. Bueno, lo voy a organizar. Lo voy a organizar. Sí, lo prometo. Pues muchas gracias, Carla, por haber pasado y por traer la conversación. Sí, hace una hora, pero la veo como que viendo otros streams. Entonces no sé qué está haciendo. Creo que está viendo este clips. Está viendo clips. Pues sí, vámonos con Jimeko. Muchas gracias a Carla por traernos la novedad del pajarero. O como se le llamara. Y a todos por sus mensajitos y por estar aquí. Gracias, chicos. Gracias por haber entrado a jugar. Edouard, Marianita y César. Vámonos con Jimeko. Vámonos a cenar. Y nos vemos mañana. Mañana Fortnite con Bananita a las 8. Así que aquí nos vemos. Nos vemos. Pásen bonita noche y les mando muchos besos. Hasta mañana. Adiós. Cosmonova guión bajo. Bye. Cosmon hair. Cosmono hair. Gracias por ver el video.